Buenas tardes, mi nombre es María de Jesús Córdoba Esprilla, estudiante en la Universidad del SECAR en el cuarto semestre de práctica en la licenciatura de pedagogía infantil. La actividad que vamos a realizar es la experiencia de la socialización de las prácticas obtenidas en las aulas de clase. Como primer pregunta tenemos, ¿qué las prácticas las realicé en la zona urbana del municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, en la institución educativa Vigía del Fuerte? El objetivo es aprender haciendo. La tutora nos orienta y nosotros aplicamos lo aprendido por medio de orientación y ayudas en el ejercicio académico con la profesora de turno en el aula de clase. El tercer paso es los actores que intervinieron en el proceso de mis prácticas. Ellos son los profesores, entre ellos están el rector, el coordinador, la profesora de turno, por supuesto, María Teotila, Astrilla, y los niños afrodescendientes entre los cuatro y cinco años de edad en preescolar. Como cuarto punto tenemos las actividades significativas. Esas actividades significativas son cómo se alimentan las plantas. Ejemplo, uno toma un vaso de agua, le echa un color azul y coge la raicita y la introduce en el vaso y los niños pueden observar cómo la planta coge el color del agua azul que tenía el vaso. También se les enseñó las rondas y los juegos, los números, las vocales y el pentagrama. El quinto punto es mi experiencia pedagógica. Y mi experiencia pedagógica fue apoyar a los niños en su desarrollo psicomotor y cognitivo. El sexto punto son los aspectos a mejorar para el próximo año y entre ellos tenemos que fortalecer, más que mejorar, es fortalecer la enseñanza a los niños y niñas por medio de refuerzos. Y el séptimo punto, qué dificultades se presentaron y cómo se solucionaron. Una de las tantas dificultades fueron las siguientes, que todos los niños no aprenden de la misma manera. Por lo tanto, hay que buscar un mecanismo para que su desarrollo cognitivo sea el mejor. Y otra dificultad fue el espacio para que los niños creativamente puedan explorar. Y entre estas posibles soluciones tenemos las enseñanzas pedagógicas, los juegos de roles. También se solucionaron mediante actividades de refuerzos. Y por último, tenemos una actividad que fue muy importante, el juego psicomotor. Eso es algo que le ayuda mucho a los niños en su aprendizaje a nivel integral. Por lo tanto, muchas gracias y feliz Navidad.